Hola, bienvenidos al canal del área de juventud del Ayuntamiento de Granada. Soy Miguel y vamos a trabajar una sesión de ritmo latino, en este caso, salsa. Os recuerdo que antes de hacer una actividad física, deberíais hacer un breve calentamiento para que no tengáis el cuerpo demasiado forzado si vais a hacer algún movimiento brusco y cuando finalicéis la actividad, realizar un estiramiento, en función de la necesidad de la actividad que hayáis hecho. Si alguno de los pasos que vemos aquí os resulta un poquito más complejo, os recuerdo que llevamos varias sesiones, podéis repasarlo porque seguramente habremos visto ese paso en los vídeos anteriores. Sin más, vamos a empezar con nuestra tarde de salsa. Lo primero, marcamos en el sitio. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, lado a lado y 1, 2, 3, 1, 2, 3, delante y delante. 1, 2, 3, 1, 2, 3, detrás y detrás. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1 Hacemos 1, recordad, contacto con el suelo en punto, 2, para volver y 3, para que el pie izquierdo rebase la distancia del derecho. Vamos con el derecho, 5, 6 y el derecho cruza sobre el izquierdo y 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 1, 2, 3. Vamos a verlo, conmigo básico, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, lado a lado y 1, 5, 1, cruzalo. 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, como habéis visto he aprovechado tanto el 1, 2, 3, como el 6, 7, para hacer un efecto muelle. Cuando recojo el peso, flexiono. ¿Para qué quiero hacer este movimiento? Para que os acostumbréis a lo que llevamos trabajando en todas las sesiones anteriores. Al efecto del muelle que proviene del afro. Básico, 1, 5, perdón, y 1, 1, 5, ahora sí, 1, lado a lado. Crúzalo, 5, 1, 5, venga, trabaja la caída. Abajo. Lo tenemos, vamos a verlo una vez más lento de frente. Y hacemos 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Muy bien, cuando cruzamos, nos va a resultar un poquito más fácil si bajamos el peso, porque así vamos a tener una postura que nos va a equilibrar un poquito más. Pase, 1, 1, 1, 1, enchufla. 1, enchufla en 1, 1, muy bien, enchuflamos en 5, 1, 5, enchufla en 5, enchufla en 5, enchufla doble. Básico. Recordad, la figura del Open Break, ruptura del paso. 1, 2, 3, 5, 6, 7, y 1, 2, 3, 1, Open Break. Open Break. Básico. Básico. Perfecto. El Crosmo de Lid. Cruce del Lid. 1, 2, 3, 5, y 1, 2, 3, 5. El del Follower. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 5. Cros de Lid. 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 Enchuza doble Perfecto Hemos hecho cambios de posición Y lo quería ver hoy para meter una figura nueva Vamos a hacer una figura que sea un rombo Imaginaros que en el suelo dibujamos un cuadrado Con una vista mirándome a mí Y la otra donde estáis vosotros Las posiciones serían Una esquina donde tengo mi pie derecho Y otra donde tengo el izquierdo Ahora voy a llevar el derecho hacia atrás Mantengo la esquina del izquierdo Y la del derecho me viene adelante A continuación Marco la última esquina con el izquierdo Y la del derecho vuelve Ese es el movimiento que vamos a hacer Básicamente Voy a hacer delante Uno Tres Cinco Y siete Voy a hacer la espalda de vosotros Para que orientéis mejor Empiezo hacia mi lado derecho Y hago Uno Tres Cinco Siete Y acabo mirando Hacia la cámara Al lado contrario Donde he empezado Y haría Y haría Dos Tres Y a continuación voy a hacer media vuelta Hacia el lado izquierdo Pero recogiendo piernas Y un Dos Tres Cinco Seis Y siete El movimiento Es Como si la pierna derecha Fuera a guiarme El giro El giro Es un adorno Para que vayamos acostumbrándonos A girar de otras maneras Nosotros podemos girar Como hemos hecho Le damos delante Y giramos Pero si en lugar de llevar la pierna delante Lo que hacemos es indicar el giro con la pierna La propia fuerza nos va a salir para girar hacia la izquierda Ese medio giro que necesitamos Pase Dos Cinco Uno Cinco Uno Cinco Uno Cinco Y nos vamos lento Uno Tres Cinco Siete Un Dos Tres Cinco Seis Siete Y Un Dos Tres Cinco Seis Siete Un Dos Tres Cinco Seis De nuevo rombo Y Uno Tres Cinco Siete Un Dos Tres Cinco Seis Siete Un Dos Tres Cinco Seis Siete Lo tenemos Aquí simplemente Nos va a permitir Que nosotros podamos Resolver Ese cambio de posición Dejando un hueco reservado En el centro Sería Uno Tres Cinco Siete Un Dos Tres Cinco Seis Siete Uno Cinco Tres Lo tenemos Venga va Uno Uno Me pongo de espalda a vosotros Un Dos Tres Un Dos Tres Un Dos Tres Rombo Y Un Tres Cinco Siete Un Dos Tres Cinco Seis Siete Un Dos Tres Un Dos Tres Lo repetimos Muy bien Open break Soushikyo 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 Asi go El niño Asi go Muy bien Open break Asi así, perfecto, vuelta derecha muy bien, cross the leader cross the follower muy bien lo tenemos, venga, para que lo vayáis interiorizando, vamos a meter una variante del mambo y vamos a meter un lateral en el 5, hacemos 1, 3, 5, 6, 7 1, 3, 5, 6 y 7 de espalda y 1, y 3, y 5, 6 y 7 y 1, y 3, y 5, 6 y 7 y 1, y 3, 4, 5, 6, 7 1, 3, 4, 5, 6, 7 como veis, poquito a poco lo que hacemos es todos los pasos básicos que hemos aprendido recordamos la lista de 10 pasitos que ya sabíamos lo vamos combinando y si nosotros al mambo le metemos el lado a lado y los combinamos los dos tenemos el 8 del mambo y el 8 del lado a lado dos hechos, que son los que combinamos 1, 3, 5, 6, 7 1, 3, y 5, 6 y 7 hace 1, 5 1, 5, 1, 5 1, ambos 1, con el cambio y 1, 3, 5, 6, 7 y 1, 3, 5, 6, 7 y 1, 3, 5, 6, 7 y 1, 3, y 5, 6, 7 como esos pasos ya los tenemos dominados ir trabajando un poco más el acento de la cadera en lugar de hacer la pierna para otro intentar con el efecto muelle trabajar tanto la conexión con el suelo como el empuje y el movimiento de cadera evitar siempre caer con el pie estirado porque con el pie estirado no puedes hacer el balanceo de cadera con el bailón de la cadera y bajando puedes enfatizar ese movimiento que viene más de la parte afro de la salsa de la rumba cubana y 1 1 1 1 1 delante y delante detrás y detrás lado a lado y 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 5 5 7 6 6 6 6 7 7 8 9 6 8 10 10 10 11 11 11 11 12 12 13 13 13 15 15 15 15 15 16 17 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 24 25 25 25 25 25 20 25 25 26 26 26 26 27 28 28 29 29 29 28 30 repítelo, 1, 2, 3, rombo, y 1, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 6, 7, 2, 3, perfecto, si os fijáis cuando hacemos las diagonales, rompemos en uno de los lados del rombo, mira, en otro lado del rombo, pues ahora desde aquí sacaríamos nuestro rombo, ves como al final los pasos no salen de conocer muchas cosas, salen de conocer y fusionar, de hecho la palabra salsa proviene de ahí, de la mezcla de un montón de ingredientes, de bailes, tanto del jazz, como del afro, como de otro montón de danzón, de un montón de bailes y se fusionaron creando un estilo de baile, un género musical y al mismo tiempo bailable, no es muy diferente, por eso no tenéis que tener miedo a mezclar lo que ya conocéis, va a ser, 1, 2, 3, lo voy a hacer una vez más lento, vamos, diagonales, 1, 2, 3, 5, 6, 7, de nuevo, 1, 2, 3, 5, 6, 7, y ahora es cuando comenzamos nuestro rombo y hacemos 1, 3, 5, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, y 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Bien, enchufa doble, rompe, perfecto, pues vamos a ver, enchufa doble, diagonales y el rombo, un, dos, tres, enchufa doble, nos vamos, y diagonales, el rombo, bien, os recuerdo que nosotros empezamos girando sobre la derecha, sobre la izquierda, hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, dependiendo lo que necesitáramos, y al principio hacemos todos los pasos, uno, dos, tres, y poco a poco fuimos aprendiendo a hacer un pivotaje, en este caso en el giro izquierdo, para salir de nuevo, en este caso, hemos emitido este paso, que nos va a permitir girar, seguramente al principio encontraréis dificultades para el giro, y es porque vais a intentar hacer el giro completo, con la planta del pie apodada completa en el suelo, y eso va a resultar muy difícil para girar, porque tenéis dos puntos de apoyo, la punta y el tacón, recordad que siempre hacemos el giro, con el metatarso, con la parte de la punta del pie, la almohadilla plantar, si apoyáis el pie completo, vais a tener una superficie de rozamiento muy grande, que os va a costar mucho, ¿vale? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 3. Pues vamos a recorrer nuestro paso. Recordábamos que empezábamos con un enchuza doble. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 , 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, el rombo, y 1, 3, 5, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, y 1, 2, 3, 5, 6, 7, es como la fuerza incluso nos permitiría dar una vuelta y media, dos vueltas, las que necesitáramos en cada momento, o sea que poquito a poco, nuestro cuerpo se va preparando para girar, 1, 2, 3, pues bueno, vamos a repasarlo, enchufa doble, rompe, y agonale, el rombo, la tenemos, una vez más, enchufa doble, rompe, diagonale, y rompo, patanao, venga, quiero verlo, enchufa doble, el rombo, como lo lleváis, vais bien, venga, va, junto, buena posición de arriba, cubano, adorado, vas en línea, venga, nos vamos, enchufa doble, rompe, venga, rombo, en el sitio, mambo, 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 pues espero que poquito a poco, vaya sintiendo cada vez más seguro en la salsa, es un baile que se baila un poquito menos en estos tiempos, porque es un poquito más difícil, pero mucho más dinámico, mucho más divertido, os invitamos a que bailes mucha salsa, a que bailes mucha bachata, a que bailes todo lo que encontres por delante, que disfrutes de la música, espero que lo hayas pasado muy bien, y nos vemos en el siguiente vídeo.